Gracias. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, muy buenas tardes. Gracias. 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 Ayer que solicitamos algunos cedires esta sesión, era muy clara la 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 petición que hicimos, dice, eh, eh, que había el permanente que solamente de entonces El cumplimiento de lo que está en el artículo 28 de la regla municipal del Estado de México y 1.7 del Código Reglamentario Municipal, derivado de los recientes hechos suscitados el día de ayer por la noche en zona oriente de nuestro municipio, los firmantes internos del ayuntamiento solicitamos siempre convocar de manera urgente a sesión del ayuntamiento a fin de que se brinde una explicación pormenorizada por parte de la autoridad municipal y estar en condiciones de fijar una posición con respecto a lo acontecido. Ahorita el orden de día únicamente habla sobre el informe. Creo que es necesario que también se concentre, Presidenta, el hecho de que este ayuntamiento debe de fijar una posición ante los injustificables hechos ocurridos en la zona oriente de nuestro municipio. Muy bien. Entonces sería el segundo punto, ya no sería único, sería un punto y dos puntos en la posicionamiento. Es que es uno solo. ¿O en el mismo? ¿Quiere en lo mismo? Perdón, Presidenta. Bueno, sesión para informar los acontecimientos ocurridos los días 11 y 12 de noviembre del presente año en la colonia San Juan y Guatepec y fijar un posicionamiento. Fijar el posicionamiento, Presidenta. Fijar el posicionamiento de esta administración municipal. Fijar el posicionamiento del ayuntamiento constitucional de Planepantla de Bases. En esos términos, ¿les parece, bueno, que votemos la modificación? ¿Primero? Y luego el orden del día, por favor. Sí, previamente se da cuenta que se integra la regidora Mónica Miguel García. Y se somete a su consideración adicionar al orden del día el posicionamiento del ayuntamiento en torno a los hechos ocurridos en la zona oriente de este municipio. Quien sea a favor, si va a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Consulte a la Asamblea si es de aprobarse el orden del día. Por instrucciones de la Presidente Municipal, se consulta al ayuntamiento si se aprueba el proyecto de orden del día para la presente sesión, por lo que se consulta a quien esté a favor, sí lo hace manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Continúe con el desarrollo del único punto del orden del día. El único punto del orden del día se refiere a la sesión para informar los acontecimientos ocurridos los días once y doce de noviembre del presente año en la colonia San Juan y Suárez Pepec y fijar el posicionamiento del ayuntamiento en torno a los hechos ocurridos en zona oriente de este municipio. Bien, para llevar a cabo este punto me voy a permitir solicitar a todos ustedes la presencia del Comisario de Seguridad Pública, toda vez que trae el informe detallado al cual va a dar lectura, textualmente va a dar lectura a este informe. ¿Están de acuerdo? Gracias. Adelante, comisario. Buenas tardes a todos, con su permiso, presidente. Hago de su conocimiento que siendo aproximadamente las veintiún horas del día once de noviembre del año en curso, la Comisaría General de Seguridad Pública tuvo conocimiento de los lamentables hechos ocurridos en la localidad de San Juan y Suárez Pepec de esta municipalidad. A partir de que el jefe de turno de la compañía 16, policía Juan Carlos Campos Valdés, a bordo de la unidad 102-29, informa vía radiofrecuencia que en diferentes calles de la colonia de San Juan y Suárez Pepec se encontraban elementos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y que los mismos estaban alterando el orden público en contra de diversas personas del sexo masculino, precisamente sobre Avenida Río de los Remedios, esquina con calle Juárez de dicha localidad. Por lo que inmediatamente después de tener conocimiento del hecho y de acuerdo a los protocolos establecidos en la normatividad vigente, el policía de permanencia en zona oriente, Morado Cruz Jorge, indica a los elementos a su cargo se mantengan a distancia del lugar con la finalidad de resguardar la integridad física de los ciudadanos y de los propios elementos en el lugar. Acto seguido, se solicita el apoyo de las diferentes compañías de zona oriente, arribando al lugar a bordo de la unidad 24-569, tres elementos más de la propia permanencia de zona oriente. Avanzando de la zona poniente, el policía primero, López Ramírez Gustavo, jefe de servicios del grupo metropolitano. A bordo de la unidad 25-541, con un elemento más, mismos que al llegar al lugar, se entrevistan con policías que se encuentran a bordo de una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, los cuales informan que habían sido agredidos por varios taxistas sobre la calle Morelos de la misma colonia y que ya habían solicitado apoyo de más elementos de su corporación. Acto continuo, la unidad 102-74 y la 24-571 de la Policía Municipal, se percatan que en la colonia, atrás del Tequiquil, sobre la avenida El Mirador de esta municipalidad, se desplegaban un aproximado de 500 elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y se desplazaban sobre las avenidas Tanque 1 y Tanque 2, hacia Avenida Río de los Remedios. Mismos que realizan un barrido sobre las calles de dicha colonia, negándose en todo momento a proporcionar datos sobre su mando, sobre el operativo o datos de identificación, mismos que llevaron a cabo actos de violencia en contra de ciudadanos de Planepantla de Vaz y sus bienes. Los elementos policíacos de la Ciudad de México, al observar el despliegue de las unidades de Planepantla de Vaz en la zona, comienzan a retirarse a bordo de diferentes unidades pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, logrando identificar los policías municipales algunos de los números económicos de estas radiopatrullas. Por lo anterior, y al observar que varios ciudadanos habían sido lesionados, se pide el apoyo de más unidades y de la base de operaciones mixtas, sin tener respuesta de estos últimos. En ese momento, los policías municipales ejecutaron el protocolo de actuación policial referente al cuidado de la víctima, porque vía radio, por lo que vía radio se solicita de manera inmediata la presencia de ambulancias en el lugar, para la atención de la población que lo requiera, concentrándose los esfuerzos en abrir los canales viales que en ese momento se encontraban cerrados. Además de proceder a documentar de manera fotográfica la presencia en el lugar de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, así como de los daños ocasionados por estos, solicitando en ese momento al Centro de Mando Municipal C4 y C2, se informara si se contaba con alerta o se tenía conocimiento de algún operativo o incursión de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México en el territorio municipal, siendo negativa esta información, por lo que en ese momento se solicita dicho centro de mando, se haga contacto de inmediato con mandos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, a efecto de solicitar el cese inmediato de las acciones de su cuerpo policial y su salida del territorio municipal, sin lograr comunicación alguna con directivos de la misma. En virtud de la información recibida, se refuerza la seguridad de la zona oriente del municipio, con unidades de los diferentes sectores, dado que en ese momento nos percatamos que en diferentes puntos avanzaban elementos operativos de la Policía Capitalina, a efecto de resguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes y residentes de la zona. Cabe hacer mención que nos entrevistamos directamente con ciudadanos de la colonia San Juan y Guatepec, mismos que se concentraron afuera de las instalaciones del centro de mando C2 de la zona oriente, base San Juan, mismos que formaban un grupo aproximadamente de 250 personas, los cuales solicitaban una explicación de lo ocurrido en diversas calles de su colonia, a los cuales se les brinda la información con las que se contaba al momento, acordando con ellos el subdirector Eduardo Aguilera Frías, trasladarse a la carretera México-Pachuca con la intención de poder explicar a un grupo nutrido de ciudadanos que ya se encontraban en dicho punto, aproximadamente 300 personas más, mismas que ya habían bloqueado dicha vialidad, a efecto de disuadir a la población de realizar tal acción. Es importante mencionar que en este lugar se arriba con un aproximado de 30 elementos de la Policía Municipal y 6 unidades operativas para brindar la seguridad perimetral a los manifestantes y así poder salvaguardar su integridad física, mientras ellos solicitaban la presencia de autoridades de la Ciudad de México, negándose los mismos a recibir dicho apoyo, agrediendo a elementos policiales que se encontraban sobre las vialidades de Río de los Remedios y la autopista México-Pachuca en ambos sentidos. Ante tal situación, el personal operativo de esta comisaría se aleja de ese lugar sin responder a las agresiones y evitar la confrontación directa con los ciudadanos manifestantes para reagruparse. Sin embargo, algunos de estos manifestantes comienzan a realizar acciones vandálicas a dos unidades de radiopatrullas pertenecientes a la Policía Municipal de Tlanepantla de Vaz, con números económicos 24-571 y 25-082, para lo que se solicita el apoyo del heroico cuerpo de bomberos de esta Municipalidad y los manifestantes niegan el paso de dichas unidades de auxilio. Cabe señalar que en todo momento, diferentes autoridades del Gobierno Municipal, que además se encontraban en el lugar, insisten en tener comunicación con autoridades de la Ciudad de México sin conseguirlo. La instrucción de nuestra Presidenta Municipal fue atender a través del diálogo a los manifestantes, a fin de darles protección, facilitarles el acceso a la justicia en caso de las víctimas, prestar asesoría jurídica y legal y convencerlos de la liberación de las vialidades que tenían bloqueadas. Quienes en todo momento se negaron, hasta no tener la presencia de autoridades de la Ciudad de México, pero específicamente a los responsables de los hechos de la violencia antes narrados. En virtud de lo anterior, las autoridades estatales y municipales se retiran del lugar para generar mesas de trabajo tanto con la Policía Municipal como estatal y se genera un cerco virtual de vigilancia con las cámaras del C2, reagrupando los estados de fuerza de ambas corporaciones policiales con la finalidad de generar la estrategia para salvaguardar la integridad física de los habitantes de San Juan Isguatepec y de los diversos manifestantes. Adicionalmente, se lleva a cabo un intercambio de información entre la Policía Estatal y Municipal y se realiza una revisión de medios de comunicación para determinar cuáles fueron los hechos históricos reales que llevaron a cabo primeramente la intervención y los posteriores hechos de violencia generados por elementos policíacos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. En las primeras horas del día 12 del mes y año en curso, se mantiene dicho cierre de vialidades, apreciando menor cantidad de manifestantes en dichos puntos. Se continúa con el diálogo en las mesas de trabajo instaladas por autoridades municipales y estatales, incorporándose a las mismas aproximadamente al mediodía autoridades de la Ciudad de México. Además, se coordina un refuerzo de la Policía Estatal a efecto de cesar los actos vandálicos generados en la colonia La Laguna de este municipio, logrando restablecer el orden después de que fue sinestrada una unidad radiopatrulla de la Policía de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Y recibiendo información por parte de las mesas de acuerdo y diálogo, que los manifestantes y quienes mantenían aún bloqueadas las vialidades, ya no pertenecían a vecinos afectados, por lo que al arribo del subsecretario de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, General Sergio Hernández Chávez, se decidió coordinar un operativo en conjunto con la Policía Municipal para la liberación de dichas vialidades, incluyendo a la Policía Federal en su tramo de competencia. Y es que hasta las 12 horas del día 13 del mes y año en curso, se mantenía dicho operativo en espera de resultados que pudiesen dar certeza de seguridad a los residentes y habitantes de esta zona. Es importante resaltar que en todo momento se contó con el apoyo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, mismos que establecieron su unidad itinerante para recabar las denuncias de la ciudadanía, siendo estas un total de 51, por delitos de lesiones y daño en los bienes, entre otros. Destacándose que el número de heridos por estos lamentables hechos asciende a 30, siendo uno el que se encuentra en estado grave por presentar traumatismo cráneoencefálico. En este orden de ideas, estaremos en la completa disposición de proporcionar a las autoridades competentes todas las evidencias con las que cuenta esta Comisaría General de Seguridad Pública, a efecto de que se realizan las diligencias correspondientes, a fin de determinar las responsabilidades por acción u omisión en las que se hayan incurrido y hayan incurrido los servidores públicos involucrados. Es cuanto, Presidente. Gracias, Comisario. ¿Algún comentario? Ah, perdón. Obviamente se da cuenta que se integraron a la presente sesión la segunda síndico, Yuridia Margarita Soto Zamorano, el quinto regidor José Manuel Álvarez Hernández y la sexta regidora Edna Valeria Sousa Juárez. Gracias. ¿Algún comentario? Sí, recién. Buenas tardes. El día de ayer, nuestro municipio apareció en los principales medios de comunicación, impresos y digitales. El motivo de dicha aparición no debe ser motivo de orgullo, sino por el contrario, de consternación por parte de las autoridades tanto del municipio como del Estado de México. La madrugada del 12 de noviembre, pudimos ver a pobladores de la comunidad realizar un bloqueo de la autopista México-Pachuca en ambos sentidos. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? En una flagrante violación de la integridad territorial de nuestro municipio, la policía de la Ciudad de México transgredió nuestro territorio y entró en la comunidad ya mencionada sin dar un aviso previo a la autoridad e hizo uso de la fuerza contra civiles, sin reportar el hecho, ya sea en su territorialidad de origen o en la que lamentablemente se llevaron a cabo los hechos. El reclamo más urgente de los planepantleses es el de seguridad y desde este pleno no se pretende hacer un llamado a la impunidad. Por el contrario, creemos que la investigación pronta y expedita de los delitos es un reclamo impostergable. Sin embargo, el atropellamiento del debido proceso y sobre todo la soberanía de nuestros territorios sólo entra en detrimento de la ley sin generar mayor seguridad. Para una ciudadanía que desesperadamente la reclama, es preocupante que hoy el ciudadano vea al elemento policial como una amenaza, que al mirarlo aumente el miedo al abuso más que la sensación de seguridad que estos elementos deberían brindarnos. Es por ello que exhortamos a la Comisaría General de Seguridad Pública, así como a nuestra Presidenta Municipal, la licenciada Aurora Denise Ugalda Alegría, a que se presente la queja respectiva ante las autoridades estatales y federales por la violación a la soberanía de nuestro municipio. Así como se presenten cargos contra los elementos de la Policía de la Ciudad de México, culpables de estos actos violentos en contra de la comunidad de San Juan y Huastepec. Asimismo, hacemos un llamado a la revisión de los protocolos de seguridad de la zona metropolitana del Valle de México, para que las autoridades de ambas demarcaciones territoriales, tanto de la Ciudad de México como del Estado, puedan actuar acorde a derecho cuando se presenten casos como el que hoy nos reúnen en esta sesión extraordinaria de Cabildo. La correcta coordinación policial, así como el apego a los marcos legales, aumentará la confianza ciudadana en las autoridades. Hoy, los habitantes de San Juan y Huastepec hacen un reclamo de justicia y como autoridades del Ayuntamiento de la Nepantla de Vaz, estamos obligados a otorgárselas. La noche del 11 de noviembre, las autoridades de nuestro municipio, le fallamos a los pobladores. Esto es inaceptable. Hoy, tenemos que enmendar sin contratiempos las fallas en un proceso que nació viciado de origen, sobre todo porque estas heridas crearán y profundizarán la distancia entre representantes y ciudadanos. El municipio de la zona metropolitana del Valle de México, como en Ciudad de Zahualcóyotl, se ha explorado con éxito un modelo de policía de proximidad que hace que los habitantes conozcan personalmente a sus policías, lo que genera mayor confianza y sobre todo una caída importante en los índices delincuenciales. Esta situación no puede ser simplemente atendida con un bomberazo que lleve a tomar posturas relumbrantes y grandes anuncios. Si bien la presentación de recursos legales es un reclamo que hacemos desde esta regiduría, es también un momento de reflexión que nos debe llevar a la presentación de un nuevo modelo de seguridad para el municipio. La seguridad de cientos de miles de telanepantleses depende de ello. Es cuanto. Muchas gracias, Reggio Yumani. Adelante, Reggio Avaldepeña. Sí, gracias. Yo únicamente quisiera comentar que frente a los hechos acontecidos el pasado domingo 11 de este mes, podemos revisar que es inadmisible e indignante la manera en que la policía de la Ciudad de México viene y pisotea, viene y mansilla los derechos humanos fundamentales de las personas, de nuestros vecinos planepantleses de zona oriente. Condenamos desde luego todo acto vandálico porque no hay otra forma de nombrar dichas acciones, donde las imágenes son inobjetables. Y no es suficiente con que Collins anuncie que nada justifica el actuar de sus elementos y que investigarán para iniciar los procesos. Y no es suficiente con que el jefe de gobierno de la Ciudad de México pida disculpas públicas. Exigimos al jefe de gobierno que inicie a través de sus autoridades competentes las denuncias correspondientes, tanto administrativas como penales, en contra de todos y cada uno de los policías que actuaron el día de los hechos, así como en contra del mando, quien estuvo al frente de dicho despliegue u operativo. Exhortamos desde luego al gobernador del Estado de México para que se pronuncie al respecto, quien por cierto ha brillado por su tibieza. Exigimos a las autoridades de la Ciudad de México se abstenga de seguir estigmatizando al ciudadano planepantlense de zona oriente. Ellos fueron quienes vinieron a irrumpir en los domicilios de nuestros vecinos. Ellos irrumpieron la soberanía municipal, violentando a todas luces lo que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece, en donde se marcan las dos opciones en donde la autoridad puede ingresar a un lugar sin autorización judicial. Y ninguna de estas se actualiza en los hechos que se vivieron el domingo pasado. Rompieron con todo protocolo de actuación. Así bien, este ayuntamiento se debe pronunciar y este ayuntamiento debe siempre, a favor de la ciudadanía planepantlense, garantizar los intereses particulares y colectivos. Por lo que es urgente que las autoridades municipales intervengan para garantizar el resarcimiento de los daños en su patrimonio e integridad física y psíquica, que incluso manifiestan los mismos vecinos de San Juan y Huasepec, en un pliego de peticiones que ellos mismos enuncian. Es urgente, compañeras y compañeros, que revisemos las estrategias que incluso aquí en la comisaría, a través del mando único, se han venido realizando y que desde luego sabemos han sido fallidos. ¿Es cuánto? Muchas gracias, regidora Valdepec. Regidor José Manuel Álvarez. Gracias, presidenta. Quienes integramos la quinta regiduría, condenamos las acciones que siguieron lugar en la noche del domingo 11 de noviembre de 2018 en las inmediaciones de San Juan y Huasepec, por parte de los policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en contra de la población de esta colonia. Ningún motivo es causa suficiente para remeter sobre las personas, sus domicilios y sus bienes, incluso la supuesta flagrancia que aluden como justificación. Nada está por encima de los derechos humanos. El gobierno municipal debe realizar las denuncias correspondientes ante las autoridades por invasión de facultades, a fin de que el gobierno de la Ciudad de México informe detalladamente las acciones que llevaron a cabo los elementos de seguridad, sus protocolos, el número de policías que intervinieron, cuál fue la orden que seguían y bajo qué términos se exalimitaron a las órdenes de sus superiores. El gobierno municipal deberá encabezar la acción ciudadana apoyando a nuestra población con asesoría y acompañamiento para que las investigaciones procedentes lleguen a un fin justo y se procedan. El gobierno municipal municipal debe proteger a las víctimas y testigos, indemnizando y reparando los daños en la medida de lo posible a las y los afectados por estas anomalías. Desconocemos cuál fue la intervención de la policía municipal y la causa por la que no estuvo presente protegiendo a la población. Procederemos puntuales para dar seguimiento a la investigación y que se castiga a los servidores públicos que omitieron el deber del auxilio a la población, que es la principal obligación de este gobierno. Que la población tome en sus manos la justicia no es sólo este anómalo, sino también es evidencia de un vacío de atención. Asimismo, propugnamos para que se trabaje de manera urgente en una vinculación positiva con las autoridades de las alcaldías y de los municipios colindantes para atender y resolver de manera correcta y legal la situación que se presenta en los límites de las jurisdicciones. Esto se puede realizar a través de la celebración de convenios, de coordinación y de colaboración por parte del municipio con el gobierno de la Ciudad de México, así como con las alcaldías con las que tenemos límite. No podemos permitir que por la competencia territorial se generen espacios donde la delincuencia opere sin consecuencia. Este caso no debe quedar impune. Deben pagar las autoridades que se extralimitan en sus funciones, las que omitieron el auxilio y quienes hicieron de un conflicto un pretexto para delinquir. El Estado de Derecho debe privar fuera del beneficio de todos, de la paz ciudadana, del bienestar colectivo y de una vida tranquila para todas y todos los vecinos y transcentes del municipio. Muchas gracias, regidora Sánchez. ¿Algún otro comentario? Adelante, regidora Sánchez, Samarita. A nombre de la fracción de ediles del Partido Acción Nacional, manifestamos nuestro descontento e indignación ante los hechos ocurridos la noche del domingo 11 de noviembre en la colonia San Juan de Coatepec, dentro de este territorio municipal. En nuestros principios ponemos por encima de todo la persona, la libertad y la dignidad humana, las cuales fueron claramente violentadas durante un supuesto operativo de la Policía de la Ciudad de México, que no siguió los protocolos correspondientes al rebasar los límites territoriales con el Estado de México. Asimismo, fueron vulneradas las garantías reflejadas en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, entre muchos otros. En Acción Nacional, así como en Tlalepantra de Vaz, no toleraremos ningún acto de violencia injustificado hacia nuestros habitantes. Nos indigna la herida innecesaria de opresión que servidores públicos infligieron a nuestros habitantes de San Juan de Coatepec. La respuesta de vida ante el dolor inevitable es nuestra responsabilidad. Por ello, exigimos superar el individualismo y cooperar en el esclarecimiento de los hechos de manera inmediata. Gracias. Gracias, regidora. Adelante, regidora Graciela Soto. Gracias, buenas tardes. Me sumo a cada una de las manifestaciones realizadas por mis compañeros ediles, reclamando de manera enérgica y puntual, muy en especial, la responsabilidad que resulte en el actuar de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, solicitando que se realice una exhaustiva investigación de los hechos acaecidos el domingo en las diferentes colonias de la zona oriente de nuestro municipio. Y en consecuencia, exijo que se impongan las sanciones administrativas y penales y todas las que correspondan a los responsables por la comisión o por la omisión de las conductas de abuso de autoridad y las que resulten en contra de la soberanía y autonomía de este ayuntamiento, pero principalmente el agravio grave que causaron a la seguridad pública, a la integridad física y al patrimonio de los habitantes afectados. A quienes manifiesto mi solidaridad y apoyo incondicional, como siempre, tengan la seguridad que desde la regiduría a mi cargo, estaré pendiente del avance y resultados de estos hechos. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Gracias a las otras. Adelante, sindica. Buenas tardes a todos. En relación a los lamentables hechos ocurridos en el pasado 11 de noviembre en la comunidad de San Juan y Guatepec, en la zona oriente de nuestro municipio, desde el Partido Acción Nacional y esta sindicatura reprobamos enérgicamente la irrupción de la Policía de la Ciudad de México en nuestro municipio. Este hecho derivó como públicamente se ha mostrado en diversos medios de comunicación, tanto locales como nacionales, en el uso excesivo de la fuerza y abusos por parte de algunos elementos de la Policía Capitalina en contra de ciudadanos inocentes de Tlalnepantla. Es de destacar que, de acuerdo a la información que se nos ha proporcionado, la referida intervención no se realizó respetando los protocolos de actuación y procedimientos de coordinación que deben seguirse en estos casos. En todo momento, la actuación policial debe hacerse respetando irrestrictamente el estado de derecho y los principios de legalidad que nos rigen. Como ciudadanos de este municipio, exigimos a las autoridades correspondientes se realicen las investigaciones pertinentes y se deslinden las responsabilidades a las que haya lugar en contra de los elementos que no actuaron de acuerdo a los principios de legalidad y respeto a los derechos humanos, con los que todo servidor público debe conducirse. Asimismo, seremos vigilantes de que se repare el daño por parte del Gobierno de la Ciudad de México y quienes hayan resultado afectados en su persona o en su patrimonio. Toda nuestra solidaridad y acompañamiento a quienes hayan sido víctimas de estos lamentables acontecimientos. Exigimos que esto no se vuelva a repetir en nuestra querida tierra de en medio. Es cuanto. Gracias. ¿Algún otro comentario? Regidora, gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En referencia a los hechos ocurridos la noche del domingo, cuando de modo violento y arbitrario actuó la policía de la Ciudad de México que se encontraba en la población de San Juan de Huastepec, es lamentable que el día de ayer no se contara con la información clara y de digna en tiempo y forma cuando los vecinos se encontraban en un estado de indefensión, ya que la Comisaría Municipal no respondió de manera inmediata a la problemática. De igual forma, se desconocen las acciones por parte del Gobierno del Estado de México para apoyar a los ciudadanos. Por lo anterior, me sumo al pliego petitorio de nuestros vecinos de San Juan de Huastepec, de lo cual quiero resaltar lo siguiente. Exigimos la reparación de los daños materiales físicos y psicológicos directamente para cada uno de los agraviados. Se garantiza el respeto a los derechos humanos de cada miembro de nuestra comunidad. Solicitamos el seguimiento por parte de las comisiones de derechos humanos como observadores de este proceso. ¿Es cuánto? Gracias. ¿Algún otro comentario? Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos. El pasado domingo, Planepantla fue víctima de la indolencia y la corrupción. Indolencia de la autoridad del Distrito Federal de la Ciudad de México porque permitieron que elementos de su policía ingresaran de manera arbitraria e injustificable a territorio municipal, vulnerando principios constitucionales contenidos en el artículo 115, el artículo 21 de nuestra Constitución, ignorando todos los protocolos de actuación policial, vulnerando las garantías de nuestros ciudadanos de la zona oriente, en especial de San Juan y Guastepec y de Lomas de San Juan, dañando bienes y propiedades de particulares inmisericordemente, generando caos y terror en la ciudadanía, que no tuvo otra cosa más que estar a merced de una turba de policías que dañaban y lastimaban a la ciudadanía. Es inadmisible que se puedan permitir estos actos tan dañinos y deslizables. Este gobierno municipal tiene que pronunciarse enérgicamente ante los dichos del jefe de gobierno de la Ciudad de México, que ayer, en un primer término, justificó la acción de sus elementos policiales y el director de la Policía del Distrito Federal justificó la acción en una supuesta flagrancia que no existió. Ojalá el director de la Policía lea lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 146, en los supuestos de flagrancia. Si es abogado, como dice serlo, también el jefe de gobierno, sabrán que la flagrancia no se vio consumada en la persecución y el operativo orquestado que tenía la Policía del Distrito Federal. Fue un acto orquestado y premeditado. Y esa premeditación operó en contra de los ciudadanos de Tlalepantla. Ayer, más tarde, ya por la noche, el jefe de gobierno de la Ciudad de México emitió una disculpa. Ojalá que esa disculpa también la hagan pública en los medios oficiales del gobierno de la Ciudad de México. Que no quede en una simple declaración, sino que la Ciudad de México, en sus medios y canales oficiales, emita un boletín y en sus cuentas emita un comunicado, reproduciendo lo dicho por el jefe de gobierno, donde pide disculpas a la ciudadanía por los daños ocasionados. Y ojalá también esa disculpa se extienda a las autoridades del Estado de México y de este municipio por haber vulnerado el ámbito municipal, por haber dañado la calma y la tranquilidad de nuestros habitantes, que también se sintieron a merced de una policía que no sabían si estaba para cuidarlos o tenían que cuidarse de la policía. También, presidente, es necesario que al interior hagamos una muy amplia revisión de la actuación de los protocolos de la policía municipal. Toda vez que los ciudadanos se sintieron solos y abandonados en este proceso. Los ciudadanos de Tlalepantla no tenían a quién recurrir. Muchos de nosotros recibimos llamadas por parte de ciudadanos y no sabían qué hacer. Me gustaría mucho que en toda la explicación que da el señor comisario, esa explicación tuviese la cronología exacta de los tiempos y las horas, porque entonces ahí podríamos generar las cadenas de mando y los límites de responsabilidad, los tramos de responsabilidad, porque nos va concatenando una serie de hechos y pasó y nos dijeron y fuimos y estuvimos. ¿Y a qué horas fue eso? Cuando los hechos comenzaron a las 8.51, 8.53 de la noche. ¿A qué horas tuvieron conocimiento? ¿A qué horas estuvieron estos elementos? Pero eso ya será un tema de trabajo interno y de manera interna tendremos que resolverlo y si es así, fincar las responsabilidades también en ese caso. Presidenta, compañeros de Diles, creo que es necesario que nos pronunciemos enérgicamente en contra de la intromisión y la vulneración de la autonomía municipal. Creo que es necesario que acompañemos a nuestros vecinos en el proceso de las denuncias, que podamos brindarles certeza y seguridad jurídica para acompañarlos en las denuncias ante la Fiscalía del Estado, para que lo más pronto posible se puedan resarcir los daños en sus bienes, en sus personas. Y por supuesto, todos queremos que las cosas regresen a la normalidad, pero también es necesario que para que las cosas regresen a la normalidad, tenga que respetarse y restituirse el Estado de Derecho que fue vulnerado por las autoridades de la Ciudad de México. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, Indico. Adelante, regidora Edna Sosa. Buenas tardes. Es indignante e inadmisible que servidores públicos de otra entidad hayan transgredido la soberanía de nuestro municipio. Más allá de eso, es repugnante que personas encargadas de brindar seguridad a la población hayan violentado los derechos humanos de los ciudadanos de nuestro municipio. Solicito a la titular del Ejecutivo para que se lleven a cabo los procedimientos necesarios para que las personas que cometieron diferentes actos delictivos sean llevados a las instancias correspondientes para que sean castigados. Así como es importante y que garanticemos nosotros como Gobierno, Presidenta, a los ciudadanos el acompañamiento necesario para poder resarcir los daños de los que fueron objeto. También es importante decirle a los ciudadanos, a los vecinos que nos ven en las de los ciudadanos. Por favor, tómense el atrevimiento de acercarse a nosotros. Estamos a su disposición para poderlos ayudar y para poder llevar a buen término este suceso lamentable. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, regidora Edna Sosa. ¿Algún otro comentario? Bien, pues si no hay comentarios y retomando todo lo que aquí se ha manifestado por parte de cada uno de los integrantes de este ayuntamiento, el Ayuntamiento Constitucional de Tlanepantla de Vaz emite el siguiente pronunciamiento respecto a los injustificables hechos ocurridos en territorio municipal el pasado 11 de septiembre. El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tlanepantla de Vaz condena los injustificables hechos ocurridos el pasado domingo 11 de noviembre en la localidad de San Juan Isguatepec, perteneciente a este municipio, donde aproximadamente a las 20.50 horas más de 500 elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México violentaron la autonomía y soberanía municipal al ingresar deliberadamente a nuestro territorio para realizar diversas conductas violatorias de los derechos fundamentales y de garantías procesales de la ciudadanía. Transgrediendo con ello lo establecido por nuestra Carta Magna en su artículo 21, párrafo noveno, dado que en su injustificada y arbitraria conducta dejaron de observar los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos que deben de regir a toda institución de seguridad pública. Este ayuntamiento manifiesta su total indignación y repudio a los acontecimientos antes señalados y exige el pronto esclarecimiento de los mismos por parte de las autoridades competentes. Pedimos también que estas disculpas que se han manifestado a los habitantes de Tlanepantla puedan también abarcar a las autoridades que fueron vulneradas en su autonomía, como es la autoridad municipal y la autoridad estatal. Con miras a contribuir a los procesos de investigación en curso y a los que se sumen a la luz de los hechos, pondremos a disposición de las autoridades competentes las evidencias que obran en nuestro poder e invitamos a la ciudadanía a hacernos llegar los medios de prueba con que cuenten para el propio pronto esclarecimiento de esta anómala intervención y que con ello se pueda contribuir a que se finquen las responsabilidades penales y administrativas a quien corresponda. De igual forma, nos sumamos al pliego petitorio de nuestros vecinos de San Juan y Guatepec en cuanto se refiere a que exigimos respuesta y esclarecimiento del modo violento y arbitrario con que actuó la policía de la Secretaría de la Seguridad de la Ciudad de México contra la población de San Juan y Guatepec. Exigimos que sean presentadas las personas que dieron la orden a los cuerpos policíacos de la Ciudad de México e ingresaron a San Juan y Guatepec para agredir a la población en general, niños, niñas, mujeres y hombres, allanando indiscriminadamente domicilios de la comunidad. Que se deje de estigmatizar y criminalizar al pueblo de San Juan y Guatepec y se desmienta la versión que se da por parte de los medios masivos de comunicación en cuanto que los pobladores fueron quienes agredieron a los elementos de la policía de la Ciudad de México. Exigimos la reparación de los daños materiales físicos y psicológicos directamente para cada uno de los agraviados. Que se garantice el respeto a los derechos humanos de cada miembro de nuestra comunidad. El seguimiento por parte de las comisiones de derechos humanos como observadores de este proceso y el deslinde de los actos vandálicos que se adjudiquen a la comunidad de San Juan y Guatepec. Este es justamente el pliego petitorio de los vecinos de San Juan y Guatepec, al cual por supuesto nosotros nos sumamos. Estos hechos nos obligan a redoblar esfuerzos para mejorar la coordinación de acciones metropolitanas y regionales para la seguridad de nuestros pobladores. Es claro que los problemas de inseguridad rebasan los límites político-administrativos y que es necesario espacios de diálogo, coordinación y acuerdos siempre en un marco de legalidad y de respeto irrestricto a los derechos humanos. Acompañaremos a nuestros vecinos afectados, tanto las denuncias ante la Fiscalía del Estado como en las mesas de diálogo en las cuales estuvimos presentes desde el primer momento, establecidas por las diversas autoridades, a efecto de dar seguimiento al ofrecimiento que dio ayer el jefe de gobierno con respecto a resarcir los daños ocasionados en sus bienes, su persona, su integridad, cooperando al pronto restablecimiento del orden, evitando en todo momento la estigmatización de la gente de bien de San Juan de Guatepec, proponiendo para ello una estrategia integral de dignificación de la comunidad de San Juan de Guatepec. Es urgente que de manera expedita se finquen las responsabilidades penales y administrativas correspondientes a los presuntos responsables y se reparen a la brevedad los daños ocasionados a nuestros vecinos por esta ilegal intervención en el ámbito municipal. Tenemos la firme convicción de que las cosas vuelvan a la normalidad, pero para ello será necesario que se respete el Estado de Derecho. Le solicito al secretario continuar con el desarrollo del orden del día. Presidenta, este punto ha quedado asentado en actas, donde se fija el posicionamiento del ayuntamiento en torno a los hechos ocurridos en la zona oriente de este municipio los días domingo y lunes pasados. Gracias. Continúe, por favor. Presidenta, le informo que se ha agotado el punto único del orden del día. Habiendo concluido el orden del día, siendo las trece horas con siete minutos del día trece de noviembre del año dos mil dieciocho, se declara clausurada la trigésima octava sesión extraordinaria del ayuntamiento de Tlalepantla de Baza. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.